Con este tango que es burlón y compadrito Se a todos salas en la emoción de mi subunio Con este tango nací un tango y como un grito Salió del sordido padriano buscando el cielo Con un puro extraño y un amor hecho para el día Que abrió caminos sin más lejos que su esperanza Estaba de rabia, de dolor, de fe, de ose, de miedo Con el renocente de un ritmo bonito Por tu milagro de notas en vez Nacieron sin pensar las marcas y las calles Una noche a los calles en las calles No, lo veo a la noche No, no. No, lo veo. ¿4 ¡1otra 4? Y, ¿solo no? No, no ni son Xavier Va a Thompson deavilla Y a ver Y a ver En elCRIBIA Bien, alright Gracias este, sí destacando Gracias Todas las cosas Todas las cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!